Estaríamos cerrando de alguna manera y haciendo la implantación de unos ejemplares, de unos árboles que han obtenido como parte los premios. Después hubo otros más importantes que son los que tal vez van a poder explicar las docentes de la Escuela Comercio, la 2.13. Sí, ellos recibieron un premio que también tiene todo que ver con todo. Están hablando de proyectos de sustentabilidad, proyectos ecológicos. También la plantación de un árbol tiene que ver mucho con eso. El día que fuimos convocados a Rosario, donde nos invitaron a participar, más allá que después de las charlas que tuvimos, ya sabíamos del premio, pero por cuestiones lógicas teníamos que mantener la reserva del caso. Por eso nos apersonamos allá, estuvimos compartiendo toda la tarde con el grupo de chicos y los docentes que estaban ahí en ese lugar, en Rosario, para recibir la premiación de los que en la postra fueron los ganadores a nivel regional. Y bueno, después ya pasaron a la instancia nacional, donde también obtuvieron el premio mayor, el mejor premio que podían haber obtenido. Pero bueno, esto es una actividad, es un hecho que queríamos dejarlo de manera simbólica, plantar estos árboles aquí, en este lugar, que para nosotros es característico, que es de los mejores que tenemos en nuestra ciudad para poder disfrutar del aire libre. Tomamos en cuenta que este era el mejor lugar, de acuerdo a la especie del árbol que se iba a implantar, donde se pueda desarrollar y crecer como corresponda. Y también lo que ha sucedido con este premio que han recibido la Escuela Comercio con los chicos de cuarto año, también viene a cerrar un año, yo creo que positivo desde lo educativo y también positivo en cuanto a la relación que hay entre el gobierno municipal y las distintas instituciones educativas, no solamente con la Escuela Comercio, sino con el resto de las instituciones educativas de nuestra ciudad, donde estamos permanentemente presentes. Uno habla del FAE, donde es algo que ya es característico, es algo normal, ya saben todas las escuelas que durante el año van a tener un aporte desde parte del municipio con el Fondo de Asistencia Educativa, pero también saben bien que cada vez que tienen alguna necesidad o llevar adelante algún proyecto pueden contar con el municipio, particularmente con la Escuela 23, este año hemos trabajado mucho por nombrar una de las tantas acciones, lo que fue la muestra Ana Frank, que creemos que fue importantísimo, donde también ellos podrán expresar y también dar dimensión de lo que hemos tenido aquí en San Carlos, porque es una muestra maravillosa y quienes tuvimos la posibilidad de recorrerlo, así lo vivimos. Así que para nosotros era darle un cierre, agradecer también la predisposición de la Escuela Comercio, de la 213, para poder llevar adelante esta actividad. Como decía, los chicos ya estaban licenciados, entre comillas, y bueno, hoy están presentes un grupo numeroso aquí, a lo cual es más valorable porque ya están en vacaciones. Y también, bueno, destacar un poco la iniciativa María Marda, que cuando la llamé los otros días para felicitar, una vez que me enteré que habían ganado la instancia nacional, me planteó la posibilidad de que habían recibido estos premios y que querían colocarlo, implantarlo en algún lugar donde pueda ser visto, que pueda ser bien cuidado y que pueda crecer. Y bueno, tomamos la iniciativa Salvo Acá, así que agradecerles también públicamente a ellos por todo. Y bueno, destacar y felicitar, porque más allá de que el premio quedó para la Escuela Superior y de Entrada 213, también es un hecho importante para la ciudad, porque San Carlos Centro hoy es reconocido a nivel nacional por este tipo de proyecto, un proyecto que fue muy innovador, que es muy innovador, porque es una realidad, lo podemos ver, lo podemos palpar, y eso también es algo para destacar. Ese trabajo mancomunado, el apoyo que se hace del municipio, en este caso a la Escuela Comercio, también da su fruto y todo tiene que ver con todo. Así que la verdad que agradecerles, felicitarlos a ellos, a todos los chicos que han participado, porque verdaderamente San Carlos hoy sigue siendo noticia por buenas cosas y bueno, esperemos que sea así por mucho tiempo más. Muy bien. Bueno, María Marta, decíamos una forma de terminar el año, digamos, de lo mejor, con estos premios, y también más allá del premio en sí, el trabajo que han hecho todos los alumnos, que también eso es valorable, ¿no? ¿Qué tal? Sí, nosotros decimos que el premio en lo que es económico es una muy buena ayuda para llevar adelante lo que va a ser el año que viene el proyecto, digamos, a mayor escala, porque, bueno, podemos apropiar, digamos, el laboratorio, la sala de microemprendimiento con materia prima, con maquinarias y demás para que ellos puedan el año que viene hacer el microemprendimiento, pero bueno, lo más significativo es el reconocimiento al trabajo pedagógico que hicimos dentro de la institución escolar, junto con el gran equipo de docentes y con los estudiantes de cuarto año A y B en este caso. Así que, bueno, es una alegría enorme, como dijo el intendente, ponemos también a San Carlos a nivel nacional, al renombre, la sustentabilidad, lo ecológico, y en el caso de la plantación de los árboles, queríamos que esté en algún lugar donde la comunidad también lo pueda disfrutar y lo pueda ver y que pueda concientizarse también de la importancia de la plantación de especies originarias y del cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa que tuvo, en este caso, cuarto año, motiva también a los otros chicos cómo los ven al resto de la escuela con ganas de hacer cosas, con ganas de innovar, no por el premio económico, sino justamente por esto, por la posibilidad de ayudar de alguna manera al planeta con los proyectos. Sí, nosotros entendemos que desde la 213 hemos cambiado quizás la manera, el cómo abordamos los aprendizajes. Y este premio es la confirmación de que esta manera de trabajar no solo motiva a los profes, sino también motiva a los estudiantes. Entonces, esto que se replique en otros proyectos, que busque nuevas problemáticas para pensar en soluciones, motiva y también invita a que pensemos que no se aprende de una única manera, que hay múltiples y diversas maneras de aprender y que apostar o transformar o cambiar algunas prácticas educativas es lo que quizás las escuelas estamos necesitando. Entonces, bueno, es una puerta que se abre y sobre la cual queremos seguir avanzando. Recordemos, Andrea, cómo había sido el proceso por el que participaron en este concurso y cómo surgió este proyecto. Bien, la Fundación Banco Santa Fe nos invita todos los años, junto con el grupo Peterson, a participar de una capacitación. Esa capacitación, la Escuela 213 la viene desarrollando hace tres años con diversos profesores, porque las temáticas se van modificando año a año. Este año, la propuesta tenía que ver con la concreción de un proyecto que tuviese que ver con aprendizajes basados en proyectos que tuviese como eje centrar la sustentabilidad. La sustentabilidad y el impacto social. A partir de la capacitación que hacen los profesores que nos acompañan, Gise, Jessy y Meli, que no está presente, ellos empiezan todo un proceso de formación en estas estrategias y empiezan a pensar con los estudiantes de cuarto, bueno, sobre qué problemática hacer este abordaje. Ahí, como ya alguna vez lo contamos, surge esta iniciativa de, bueno, en mi casa el aceite se tira, se tira en cualquier lugar, cómo van a hacer una cosa así, bueno, qué podemos hacer en relación a eso. Y a partir de una problemática que surge de los estudiantes es que se empieza a elaborar este proyecto. O sea, que es un proyecto que está pensado desde los estudiantes e íntegramente desarrollado por los profes que se fueron capacitando. Ese proyecto se finaliza, se presenta y participa de una instancia regional de preselección, selección. Ahí es donde Juanjo cuenta que participamos en Rosario de esta premiación primero regional, donde se eligen dos proyectos, un proyecto del ciclo básico y un proyecto del ciclo orientado. Ahí tenemos la suerte de obtener el premio regional, o sea, por la provincia de Santa Fe, en el ciclo orientado. Eso nos pone, digamos, en una situación de participación de los 10 proyectos seleccionados en las distintas regiones, porque también participó la provincia de San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de esos 10 proyectos hay solamente uno que obtiene un millón más, un adicional de un millón, y bueno, que es el que obtenemos a nivel nacional. O sea, de todos los premios en las distintas regiones, solo uno se elige, y por las características de nuestro proyecto, en cuanto a innovación educativa, transformación, sustentabilidad, impacto social, el jurado, que no es menor mencionar, porque el jurado está integrado por personas que son muy... que nosotros como docentes seguimos, porque son referentes de educación, o sea, que eso no es menor, porque a veces uno puede decir, bueno, no, no, fue evaluado por jurado que es de renombre, también que tiene que ver con el área de las ciencias naturales. Bueno, hemos sido seleccionados a nivel nacional como el proyecto ganador. Muy bien. Bueno, Rubén, queremos saber un poquito acerca de las especies que se van a plantar aquí, cuántas son y las características que tienen. Bueno, antes de decir el nombre de las especies, quería hacer un comentario. Tenemos una tradición con la Escuela 213. En el terreno de la Escuela 213 hay un árbol que es monumento histórico, municipal, ¿no es cierto?, que justamente se decidió que fuese así porque unió a un niño que ingresaba a la escuela con una docente que juntos plantaron ese árbol y la docente se retiraba, ¿no es cierto?, del servicio activo en la escuela. O sea, los árboles siempre fueron utilizados como una referencia para marcar y para recordarnos a los seres humanos que tenemos una vida más corta, ¿no es cierto?, hechos importantes. El precursor de la plantación de árboles en nuestro país es Facundo Quiroga que plantó un caldén en homenaje a Borges, un coronel que fue asesinado en ese lugar habiendo sido en épocas de la guerra de la independencia soldado de Quiroga y fue asesinado en una refriega, digamos, de las luchas intestinas de Argentina. Justamente invocando la presencia de Quiroga no reconocieron su palabra y lo asesinaron allí debajo y lo plantó como diciendo este árbol nos tiene que hacer acordar que somos hermanos, que hemos estado juntos, que... Bueno, ese es el sentido de la forestación, ¿no es cierto? Y ese sentido después lo recupera Ricardo Levene por el año 1930 y comienzan a declararse monumentos históricos, el Pino de San Lorenzo, la Magnolia de Bellaneda, en fin, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es el sentido de plantar un árbol, un recordatorio que va más allá de la existencia de cualquier persona y más allá de cualquier cuestión política o sectorial, ¿no es cierto? En este caso, la fundación que ha premiado la escuela ha tenido el buen tino de aportar especies nativas. Estos dos que estamos aquí por plantar en este lugar son Zen del Campo, Sena Corimbosa, una planta nativa de nuestra región que está dentro de nuestro plan de arbolado de profusa floración amarilla que vamos a poder disfrutar por muchísimos años. Y más cerca de lo que es la pista de skate, hay plantado un algarrobo blanco que la verdad es que la botánica cambia, el nombre antiguo es prosopisalva, ahora variado, no me lo acuerdo de memoria, ya ni yo. Pero también es una especie nativa y muy representativa de nuestra región, así que además de ser recordatorios, son ilustrativos, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra flora regional. Gracias.